Sabes cuánto te extrañé Sabes cómo te soñé Cada noche celer Cada amanecer sin ti, mi amor No sé qué hacer Quieres de fear y que haces verdad Poder tu cuerpo aplicar Sin tener que imaginarte Y en mi cama no encontraré Te ojo por volver Y maldita ansiedad Me llego a recordar Todas las noches llorando Todo siempre ha aprendido Y así mi vida Cómo vivir así Será y te huele a ti Cómo me duele mi amor Pero la distancia no quiero otra vez Aparecer sin ti Sentiré tu pelo Desindalando por mis manos Acariciarte el alma hasta el cansancio Sin tener que imaginarte Sin tener que imaginarte Y en mi cama no encontraré En mi cama no encontraré Y en mis brazos Y en mi cama no encontraré Ante esta ansiedad, me dejo a recordar Todas las noches llorando, consente apretido en la oscuridad ¿Cómo perdido así? Si el aire vuelo a ti ¿Cómo me suele mi amor la distancia? No quiero otra vez Amaneceré sin ti Maldita ansiedad, me dejo a recordar Todas las noches llorando, consente apretido en la oscuridad ¿Cómo vivir así? Si el aire vuelo a ti ¿Cómo me suele mi amor la distancia? No quiero otra vez Amaneceré sin ti Si estamos lejos o te irá a ver No dejes de pensar y que yo también te echo de menos Que once fue de amanecer sin ti No dejes de pensar y que yo también te echo de amanecer sin ti